Marlon Chito fuera contra Corey Sanhagen Esta es una pelea que muy probablemente defina al próximo retador del peso gallo Todo sale bien y Dana White no se le ocurre la gran idea de mandar a O'Malley Pero si todo sale bien Creo que esta es la pelea que va a definir al próximo retador Ya sea de Algemin Sterling o de Henry Sejudo Quien sea campeón en ese momento Ahora, analizando un poco de los peleadores Chito viene de 5 o 4 victorias consecutivas No estoy totalmente seguro 4 Perfecto, 4 victorias consecutivas Su última victoria fue contra 1K espectacular Contra Dominic Cruz Chito es un tipo que básicamente su estilo Se basa en hacer muchísimo daño al rival No es un tipo de volumen Sino es más bien un tipo de poder Sus codazos son muy filosos Tiene una capacidad finalizadora Yo creo que de las mayores capacidades finalizadoras en toda la división Es muy grande Y creo que tiene algo que puede jugarle en contra a favor Diría que al mismo tiempo que es su mayor fortaleza También es su mayor debilidad Y es que Chito es demasiado paciente Chito Vera es ese tipo de peleador Que va ajustando a medida que los asaltos van pasando Y que va creciendo poco a poco Eso a veces le ha costado peleas A veces hace que vaya perdiendo las peleas Pero casi siempre cuando se ajusta Chito termina dando una gran sorpresa Ahora, por el lado de Cori Sanhagen Tenemos un tipo que es todo lo contrario a Chito Es un tipo muy creativo Es un tipo que los rodillazos que mete también son muy peligrosos Pero a diferencia de Chito Es un tipo que inicia muy fuerte Cori Sanhagen tiene un inicio de pelea Que es difícil de manejar Muchas veces te finalizan el primer asalto O te hace pasar Te las hace pasar muy feas en ellos Por ejemplo, le pasó a Peter Young Y le pasó a DJ Dillash La cara de DJ Dillash Después del primer asalto era un cristo prácticamente Pero ¿Qué pasa con Chris Sanhagen? El gran problema de Cori Sanhagen Es que el tipo va bajando de actividad Con cuando pasan los asaltos Y eso puede ser un problema Sobre todo contra un tipo como Chito Que cuando se crece La verdad es que te va a finalizar O te va a destruir por los asaltos que quedan El favorito es Sanhagen Y entiendo por qué es el favorito de Sanhagen Sin embargo, teniendo el antecedente De que Sanhagen es un tipo que suele bajar mucho su actividad A medida que van pasando los asaltos Me voy a quedar con Chito Yo apuesto a un knockout de Chito Cuarto, quinto asalto O incluso puede ir ajustando desde el tercero Y ganar una pelea apretada Sin embargo, me parece una pelea complicada Por los estilos de ambos Y porque Sanhagen puede ser muy contundente al inicio Y lastimar realmente a Chito Sin embargo, me voy a quedar con Vera Por knockout, cuarto asalto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!